Hola, buenas tardes. Soy la doctora Suye Suenaga Sánchez, soy directora médica del Corporativo Criovida. Vamos a continuar con nuestra capacitación médica continua. El día de hoy vamos a hablar sobre las células troncales mesenquimales, la obtención, manipulación y la terapéutica de estas. Vamos a empezar con las terapias celulares. Las terapias celulares actualmente han tenido un auge muy importante en los últimos años. Nosotros hacemos la terapia celular en base a nuestras células troncales mesenquimales. Diversas organizaciones internacionales como son la Sociedad Internacional de Terapia Celular, por sus siglas en inglés, ISCT, es una donde nosotros nos apegamos y estamos cumpliendo los criterios de esta para poder nosotros ofrecerles nuestro tratamiento de terapia celular. Al igual que la Sociedad Europea de Terapia Celular y Genómica, por sus siglas en inglés, ESGCT. Estas dos sociedades están enfocadas en la promoción de la investigación y en temas que involucran todo lo que es la terapia celular. Nuestro laboratorio. Voy a platicarles un poco de lo que somos como Criovida de nuestro laboratorio. A través de estos 17 años hemos logrado alcanzar el control de calidad más alto que existe en el mercado. Cuidamos mucho la producción de nuestras células y es avalado por terceros laboratorios calificados. Esto es importante porque nosotros no podemos ser juez y parte. Por lo tanto, todos los estudios que nosotros realizamos para realizar el control de calidad de nuestros cultivos se manda a hacer a terceros laboratorios autorizados por COFEPRIS. Vamos completamente apegados a las normativas que nos garanticen que vamos a tener en verdad un producto de calidad. Nuestro compromiso ético y nuestro compromiso científico es basado siempre en las normativas vigentes como son la norma 059 y la norma oficial mexicana 064 que nos habla de las buenas prácticas de fabricación de fármacos y fabricación de medicamentos. Las condiciones estériles que nosotros seguimos va apegado completamente a estas normas que mencionábamos. Durante todo el proceso de los cultivos celulares, las condiciones son completamente inocuas, asépticas que garantizan la seguridad microbiológica de cada uno de nuestros cultivos celulares. Tenemos y contamos con un laboratorio GMP. Las normas GMP son las normas de un estricto cumplimiento para la fabricación de medicamentos. Garantizan la calidad que nos va a asegurar que los medicamentos son elaborados y son controlados de acuerdo a las normas de calidad apropiadas para el uso que están destinados, controlando todas las variables que puedan afectar la calidad de nuestro producto final que son las células troncales mesenquimales. Las salas son limpias y los dispositivos de aire limpios deben clasificarse según la norma ISO. Este es un pequeño diagrama donde nos dice todo lo que conlleva o lo que es un laboratorio GMP, donde estamos apegados, insisto, a la norma ISO y a la norma 059, donde vemos desde la clasificación de nuestro laboratorio los procesos, todo el conteo de las partículas, la presión y diferenciación de flujo, la temperatura, humedad. Hacemos todo este conteo continuo para garantizar la esterilidad de nuestros productos. Nuestra infraestructura durante todo el proceso de extracción, el procesamiento de nuestros tejidos y hasta el desarrollo de nuestro cultivo celular, las condiciones son completamente inocuas, asépticas y garantizan la seguridad microbiológica. Esta es parte de la infraestructura de nuestros laboratorios, imágenes de nuestro laboratorio que actualmente podemos comentarles y garantizarles que somos el laboratorio más grande en producción de terapia celular. Esos son nuestros productos ya terminados, es la presentación que tenemos de nuestro producto desde la dosis más pequeña que estamos hablando de las dosis de 5 millones de células troncales mesenquimales, hasta una de nuestras dosis mayores que es el one shot de 100 millones. Tenemos y contamos también actualmente productos nuevos que integramos a nuestra lista, que es el double shot que es de 200 millones y el triple shot que es de 300 millones de células troncales mesenquimales. ¿Qué es la terapia celular? La terapia celular es la aplicación de células troncales mesenquimales para el tratamiento de diferentes patologías. Todo esto lo hacemos con medicina basada en evidencia. Esto es importante porque los protocolos que nosotros realizamos, todos tienen un apego científico o un artículo que nos respalda, donde ya se han hecho estudios en este tipo de pacientes. Entonces, todo va en medicina basada en evidencia. Las células troncales mesenquimales. ¿Qué son? Las células troncales mesenquimales es como un sistema natural reparador de nuestro cuerpo. Tiene tres funciones principales las células, que es la diferencia, la diferencia, que pueden diferenciarse a cualquier linaje celular, la autorrenovación y la alta capacidad de proliferación. Este es un pequeño diagrama en el que podemos saber en qué nivel estamos nosotros. Son las células mesenquimales, son células multipotentes. ¿Qué diferencia tenemos con las células totipotentes y la pluripotente? Las células totipotentes, como lo vemos en nuestra imagen, es donde es la fecundación del óvulo y el espermatozoide y nos forma lo que es la mórula. Esas son las células totipotentes. Y vienen las células pluripotentes que vienen a partir del blastocisto, el día 5 del embrión. Estas células son éticamente prohibidas. Ahorita vamos a tocar más adelante un poquito el tema. Y posteriormente vienen las multipotentes, que son las células troncales mesenquimales, que son las que estamos manejando como criovida. De acuerdo a su origen, se clasifican en embrionarias, en inducidas y en células adultas. Dentro de las células adultas es donde están las células troncales mesenquimales y las células hematopoyéticas. Como lo mencionamos en un inicio, las células embrionarias son consideradas éticamente prohibidas porque hay que sacrificar la vida de un embrión para poder obtener esas. También es importante mencionar que las embrionarias sí están demostradas que son tumurogénicas, a diferencia de las mesenquimales. Este es un tema que viene de mucha controversia porque muchos cuando escuchan células mesenquimales o células madre, lo primero que se les viene a la mente es la fabricación de tumores o que te puede llegar a generar un tumor. Aquí es donde les aclaramos que las que sí generan tumores y están demostradas que son tumurogénicas son las células de origen embrionario. Las células troncales mesenquimales o las células adultas están demostradas que no te generan ningún tipo de tumoración. Este es un ejemplo de las células pluripotentes como se los comentábamos, es la imagen real de un blastocisto, mencionó de nuevo es un embrión en día 5. Su producción se ha asociado a la formación principalmente de teratomas y es un debate científico, religioso y moral y bioético por su uso restringido que es lo que comentábamos. Las características, ya entrando en tema de las células troncales mesenquimales, lo mencionamos es la regeneración, la inmunomodulación y la histocompatibilidad. La regeneración va a promover la formación de nuevos vasos sanguíneos, activar el crecimiento y reproducción de las células propias de cada tejido e inhibir la muerte celular. La inmunomodulación es donde nos va a ayudar a regular la inflamación, incrementar el potencial del sistema inmunológico y auxiliar en las enfermedades autoinmunes. La histocompatibilidad, esto nos menciona es que cualquier tipo de personas puede utilizarlas, no provoca ningún tipo de rechazo ni produce ningún tipo de reacción alérgica. Esto porque no expresan el gen de histocompatibilidad. Este es un dato importante porque muchos tienen el temor de usar células heterólogas, pero como no expresan el gen de histocompatibilidad, es por eso que no te pueden generar ningún tipo de rechazo. La inmunotolerancia no va a producir reacción alérgica ni rechazo en los pacientes, no secretan moléculas coestimuladoras de linfocitos y son negativas a la expresión de moléculas encargadas de la histocompatibilidad en las personas. Por lo tanto, no van a generarte ningún tipo de reacción ni rechazo. La Sociedad Internacional de Terapia Celular, como lo comentamos al inicio de la plática, esta sociedad internacional nos pide tres criterios para garantizar que son células troncales mesenquimales. El primer criterio que debemos de cumplir es que las células deben de ser adherentes al plástico, al poliestileno. Lo vemos en nuestra primera imagen en donde vemos cómo las células se adhieren. Son imágenes reales de nuestro laboratorio de los cultivos celulares. El segundo criterio que nos pide la Sociedad Internacional de Terapia Celular es que expresen los antígenos CD73, CD90 y CD105 en ausencia de los antígenos hematopoyéticos. Aquí son dos criterios y se van a demostrar por medio de citometrías de flujo, como vemos en la imagen. El tercer criterio que nos pide la Sociedad Internacional de Terapia Celular es que las células deben de ser capaces de diferenciarse en tres líneas. Diferenciarse hacia el linaje adipogénico, como lo vemos en la imagen A. Posterior, en la imagen B, vemos la diferenciación hacia el linaje osteogénico y la imagen C es la diferenciación hacia el linaje adipogénico. Cumpliendo estos tres criterios que mencioné, es como podemos garantizar que son células troncales mesenquimales. Las células troncales mesenquimales, ¿dónde se localizan o cómo es que actúan en nuestro organismo? Esta es la teoría de los pericitos. Se dice que las células troncales mesenquimales se encuentran adheridas a los vasos sanguíneos, como lo vemos en la imagen. Es una imagen real de microscopio y después es un esquema en el que podemos ver cómo las células se encuentran adheridas a los vasos sanguíneos. Se cree que así es como estas hacen su función. Se adhieren las troncales mesenquimales, es donde te lanzan señales, las células llegan y ahí es donde se diferencian hacia otro linaje celular. Otra de las teorías es por medio de migración o el homing, que aquí las células lo que hacen es, por medio de moléculas bioactivas, estos receptores de moléculas nos van a llevar hacia el daño del tejido y nos van a dirigir en donde es donde nuestro cuerpo requiere esa reparación. ¿De dónde obtenemos nosotros las células? Existen muchas fuentes de obtención de células troncales mesenquimales. Como vemos en la imagen, existen desde hueso, sangre de cordón umbilical, de gelatina de Wharton, del cordón umbilical como tal, de la adhesiva, de ligamentos, del líquido amniótico, de la pulpa dental, existen de tejido adiposo, existen diferentes tipos de obtención de células troncales mesenquimales. De las fuentes que principalmente utilizamos nosotros es la de tejido endometrial y también utilizamos de médula ósea y de grasa. La selección preclínica de los donadores es muy importante para nosotros porque desde ahí debemos de seleccionar quiénes van a ser nuestras donadoras. Como lo mencioné, una de nuestras principales fuentes de obtención es el tejido endometrial, por lo tanto, nuestras donadoras serán mujeres. Cada candidato posible debe pasar por diferentes filtros que garanticen un mayor porcentaje de éxito al momento de la obtención celular. Desde una historia clínica, esto es lo primero que hacemos, es nuestro primer filtro, lo que es la historia clínica. La edad, la salud del paciente, que no tenga ningún antecedente familiar. Posterior hacemos cariotipo y realizamos la fuente de obtención en lugares y condiciones completamente estériles. Los aspectos a considerar en la selección preclínica de las donadoras es el tipo de terapia celular, la calidad del tejido, el método de obtención, la cantidad celular deseada y la patología que vamos a tratar. Todos son aspectos que debemos de considerar antes de seleccionar a nuestra donadora. Una vez que nosotros cumplimos con todos los criterios de selección, entonces sí pasamos a realizar las pruebas y los cariotipos necesarios. Los serológicos es uno de los preclínicos que utilizamos. Los donadores de tejido deben de ser minuciosamente estudiados antes de aceptar cualquier tipo de tejido. Si es de un inicio hacemos una prueba rápida de todos los serológicos, como es hepatitis B, hepatitis C, chagas, sífilis, todas estas pruebas las realizamos como pruebas rápidas. Una vez que las obtenemos como pruebas rápidas, entonces sí pasamos a la obtención de una muestra de sangre para mandar a hacer todos los estudios generales y además mandamos una muestra para sacar el PCR, las pruebas cuantitativas de los serológicos. Cuando todas estas nos salen totalmente negativas es cuando entonces citamos a nuestra paciente para poder hacer la obtención del tejido. Y esto lo hacemos con nuestras donadoras, aunque sean subsecuentes, se hacen cada vez que se obtiene un tejido. El monitoreo de los cultivos celulares, una vez que ya obtuvimos nuestro tejido, posteriormente pasan al laboratorio donde ya llevan a cabo como tal lo que es el cultivo celular. Y es muy importante llevar un monitoreo muy estricto de este cultivo celular. Durante el desarrollo de cada cultivo celular deben mantenerse estrictos controles para el monitoreo de las condiciones físicas, condiciones químicas, biológicas y morfológicas de cada cultivo celular. Estas son imágenes de nuestras células cuando éstas empiezan a hacer su crecimiento. El monitoreo de los cultivos celulares es muy importante porque así nuestras químicas, las biólogas que se encuentran en día al día el contacto con nuestras células, ellas pueden detectar cualquier patógeno que se encuentre, cualquier cambio que se encuentre dentro del cultivo y se actúa inmediatamente. Una vez que ya cumplimos con todo el screening de donación y que ya tenemos todos nuestros cultivos, mandamos hacer aparte a todos los cultivos celulares todas unas pruebas específicas como son las endotoxinas, hacemos también micoplasma y mandamos hacer la citometría de flujo para garantizar la viabilidad celular. Todo esto lo plasmamos en un certificado de calidad que éste entregamos con cada lote que sacamos de nuestras células. Las células troncales mesenquimales poseen ciertas propiedades que van a ser las que nos van a dar los resultados al utilizar estas células en diferentes patologías. Estas favorecen la regeneración de diferentes órganos y tejidos, van a modular el sistema inmunológico, disminuyen la inflamación, favorecen la angiogénesis e inhiben lo que es la apoptosis. Este es un esquema donde podemos ver estos mecanismos que decimos que son parte de las funciones de las células y es cómo actúan ya dentro de nuestro organismo estas células. La inmunomodulación, antiapoptosis, angiogénesis, lo que es la antifibrosis y la quimiotracción. Es como ellas van a llevar a cabo la función ya dentro de nuestro organismo para así poder realizar nuestros diferentes protocolos para diferentes patologías. Dentro de la inmunodulación se lleva a cabo por dos factores. Tenemos los factores solubres y el contacto célula-célula es cómo van a llevar a cabo las células troncales mesenquimales, este proceso de inmunomodulación donde viene un intercambio. El efecto regenerativo de las células madre lo resumimos en esta diapositiva. Ya estoy por terminar, sólo para saber cómo es que van a actuar ya las células con todo lo que hablamos dentro de nuestro organismo. Sé que ya les han venido hablando más a fondo de toda la inmunología, de todo lo de las células, por eso no entré mucho a detalle, pero en esta imagen podemos saber cómo es que la célula va a tener ese efecto regenerativo dentro de nuestro organismo. La primera imagen o las primeras curvas que vemos, estamos hablando de que cuando un bebé nace, cuando nace el bebé, el proceso de inflamación del bebé es muy mínimo. El proceso de regeneración tiene una curva completamente alta y la fibrosis prácticamente nula. Así es como nace el sistema regenerativo, no el efecto, es como nace nuestro organismo o como nuestro organismo viene cuando nacemos, pero posteriormente cuando se llega a la edad adulta o hablando ya de pacientes de la tercera edad, vemos cómo existe una completa, un completo cambio de estas curvas. En estas pacientes de la tercera edad tienden un pico completamente alto en lo que es la inflamación. Sabemos que cualquier paciente en la edad adulta está por estar parado, un golpe, cualquier cosa, la inflamación es demasiado importante. En el proceso de regeneración, en ellas es muy mínimo. El proceso de regeneración en la edad adulta tiende a una baja importante y la fibrosis vuelve a tomar un pico alto. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a utilizar lo que son las células troncales mesenquimales? Cuando las células entran a nuestro organismo, viene una compensación y una regresión y regeneración de todo esto. Vemos cómo el proceso de inflamación tiende a bajar, vuelve a aumentar todo el proceso regenerativo y la fibrosis tiende a disminuir. Así es como se lleva a cabo el efecto regenerativo de las células troncales mesenquimales. Y vías de aplicación. Una vez que ya vimos cuál es la función de las células, cómo actúan dentro de nuestro organismo, podemos desarrollar diferentes protocolos y dirigirlas a diferentes patologías. En la imagen anterior también pudimos ver que las células pueden ser utilizadas desde un bebé hasta un adulto. ¿Cómo las puede utilizar? Estas son las vías de aplicación de las células troncales mesenquimales. La vía más común o más sencilla es la vía intravenosa. Las células vivas tenemos que cuidar mucho porque nosotros les garantizamos cómo se las entregamos. Entonces, es muy importante la manipulación también posterior a la aplicación. Perdón, antes de la aplicación, una vez que salen de nuestro laboratorio y es mantenerlas siempre en red de fría. Una vez que ya las tenemos con nosotros, ¿cómo las puedo aplicar? Les comentaba, la forma más sencilla de aplicar es la intravenosa. Es cargar la jeringa como tal y aplicar la vía intravenosa directa sin diluir. Posteriormente viene la aplicación intraarticular. En la aplicación intraarticular va dirigida a la lesión, a donde venga el órgano dañado. En este caso, hablando de la membrana sinovial, de una degeneración, por ejemplo, de cualquier articulación de una artrosis. Ahí dirigimos la célula para que nos ayude a reparar el daño. Entonces, podemos hacer la aplicación intraarticular en cualquier articulación, desde tobillo, codo, rodilla, hombro, en cualquier articulación donde exista un daño de artrosis. También tenemos la aplicación intratecal, como lo vemos en la imagen, en la cual la aplicación intratecal sí la realiza un médico especialista. La aplicación tiene que ser dentro de un quirófano, por un médico totalmente capacitado, pero ahí dirigimos todavía más las células al sistema nervioso central. Lo usamos más para patologías del sistema nervioso central. También tenemos la aplicación retrobulbar, que está más dirigida a pacientes con degeneración macular o algún tipo de problema ocular. La aplicación, como les comento, es retrobulbar, de la misma forma les comento, tiene que ser por médicos capacitados para realizar este tipo de aplicación. Y otra de las aplicaciones con muy buenos resultados es la aplicación intraarterial o vía cateterismo. Esta la hacemos para dirigir la célula directamente al órgano dañado. La hacemos vía cateterismo, generalmente se entra por la arteria femoral. Si la realiza un médico intervencionista se tiene que realizar en una sala de hemodinamia, bajo anestesia, todo se hace dentro de un hospital como tal y por médicos totalmente capacitados, pero aquí dirigimos las células directamente al órgano que se encuentre dañado. Ejemplo, un paciente diabético, podemos hacer la aplicación vía intraarterial, cateterismo y poner la célula directamente al páncreas para que este empiece a trabajar de forma adecuada y poder llevar a cabo el proceso de regeneración del páncreas. Otra de las aplicaciones que también realizamos es la estética que es por medio de mesoterapia. En todo el área estética también estamos trabajando con las troncales mesenquimales con muy buenos resultados en la que por medio de la mesoterapia y combinando con plasma rico en plaqueta, hacemos aplicaciones en todo nuestro rostro para pues tener una piel más terza, más suave, disminuir las líneas de expresión de manera natural y permanente y así lograr obtener resultados dirigidos a donde tenemos la necesidad. Ejemplo también en cara, cuello, escote, el mano, en pacientes con problemas de alopecia, hacemos las aplicaciones directamente en cuero cabelludo. Todas esas son dirigidas. Lo mismo en lugar de intraarticular, podemos aplicarlas directamente intralesional, hablando por ejemplo de una lesión muscular, que las hacemos guiadas por eco y se hacen también las aplicaciones directamente a la lesión, intralesionales. Esto es por mencionarles un poco de las vías de aplicación. Sería al final de mi plática, solo termino en lo que son las aplicaciones, cómo podemos hacer las aplicaciones, porque posteriormente vamos a hablarles y enfocarlos a los protocolos o dirigidos a cada patología de estas aplicaciones, cómo las vamos a dirigir a esas patologías. Por mi parte les agradezco mucho la atención, espero haya quedado un poco más claro de todo el proceso que llevan las células y los vemos pronto.